No sé vosotros qué opináis, pero a mí me parece un auténtico despropósito y una auténtica locura lo que voy a decir porque se ha dicho que decir cochecito es una forma oculta de querer decir otra cosa que sea machista y que atente contra las niñas. Esto lo ha dicho esta vez el político Garzón que ha elaborado una guía en la que dice que cochecito es una forma sibilina de sexismo contra las niñas. Esto es, quiere decir que cochecito encierra uno o varios significados muy ocultos, muy enrevesados y no se refiere al cochecito sino al machismo que hay en la sociedad de los hombres contra las mujeres que se proyecta en este caso contra las niñas pequeñas. Ya somos machistas contra las mujeres y contra las niñas pequeñas. Si yo digo, ay, qué cochecito más guapo, ¿dónde está el cochecito? No estoy queriendo decir ese cochecito con ruedas, no. Estoy atentando contra las niñas en este caso. En serio, no sé si así se pueden conseguir votos en nuestra época que nos ha tocado vivir o simplemente es para que yo diga la palabra Garzón en un vídeo y se hable de él y vuelva a subir y seguir siendo ministro y algún día a lo mejor presidente o vicepresidente o quién sabe. Vosotros, ¿qué opináis? ¿Habéis dicho alguna vez la palabra cochecito? Cuidado porque ya no se puede decir en la calle cochecito sin que te miren mal por ser un auténtico machista. Nos vemos en próximos vídeos. Espero que un poquito más sensatos y con más sentido común que esté. Gracias y hasta pronto. Gracias.